La mañana del 22 de junio de 1941, el jefe de la iglesia rusa, el metropolitano Siergyi Stargarovsky, llamó a los fieles a defender el país. La iglesia recaudó una gran suma construyendo una columna de tanques completa. Los sacerdotes ayudaban activamente a los partizanos. Algunos de ellos incluso recibieron premios. Solo en la diócesis de Paliesia se suicidó a la mitad del clero por haber ayudado a los partizanos. Al mismo tiempo, parte del clero en los territorios ocupados en el exilio apoyó a los nazis, pero resultaron ser una minoría. Los nazis alentaron la apertura de iglesias con la esperanza de obtener el apoyo de los creyentes, pero se opusieron a la unidad de la iglesia. Nuestros intereses concordarían si cada aldea tuviera su propia secta, que surjan también cultos chamánicos. Esto ayuda a dividir el espacio ruso en pequeñas unidades, dijo Adolf Hitler. Se exigió a los obispos que rompieran los lazos con el patriarcado de Moscú. El arzobispo Alexi de Kiev Gramazki y el exarca patriarcal de los estados bálticos Siergyi Paskysienski fueron asesinados. El arzobispo Panteleimon de Minsk se mantuvo bajo arresto domiciliario.